A veces como, a veces no, a veces vivo, a veces no, no siempre cobro ni a fin de mes llego Y tengo las bolas ya por el suelo, pero esta noche me quedo con vos A veces tengo, y a veces no, me cago el dólar y el corralo De lo sufrido estoy convencido, que de los chorros nunca he aprendido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser, que esta vez, el destino le gane a los garcas Si las urnas nos impone la razón, chao confianza Puede ser, que esta vez, los piratas comanden la cancha Aunque el barco ya se hundió y la nación, ya dice basta Voy a los paros, con emoción, a veces cobro la represión Voy de la mano de los piqueteros, la buena suerte esquiva mi anzuelo Pero esta noche me quedo con vos A veces miro, la corrupción, y soy testigo, de la opresión Y mientras sigan mintiendo promesas, no nos alcanza ni para cerveza Pero esta noche me quedo con vos Puede ser, que esta vez, el destino le gane a los garcas Si las urnas nos impone la razón, chao confianza Puede ser, que esta vez, los piratas comanden la cancha Aunque el barco ya se hundió y la nación, ya dice basta Puede ser, que esta vez, el destino le gane a los garcas Si las urnas nos impone la razón, chao confianza Puede ser, que esta vez, los piratas comanden la cancha Aunque el barco ya se hundió y la nación, ya dice basta Yo no digo basta, yo no digo basta A veces no basta, quien sabe si basta Puede ser, que esta vez, la confianza Puede ser, que esta vez Puede ser, que esta vez, la confianza Gracias por ver el video.